La verdad que es un gusto poder volver a encontrarnos con el Intendente de Pilar y bueno, el compromiso de generar una actividad conjunta en la ciudad de Pilar para el mes de octubre, a través de poder tener una delegación de resistencia de comercio, de emprendedores, de cultura, de arte, allí en la ciudad de Pilar el 11 y 12 de octubre, en esta idea de poder seguir logrando que la resistencia sea un punto de referencia en todo el norte del país. Para nosotros es un orgullo que en la ciudad de resistencia se pueda establecer esta referencia de los distintos municipios de la República del Paraguay como fue del Intendente Fernando de la Mora que hace muy poco tiempo nos visitó y como hoy es del Intendente de Pilar, porque esto quiere decir que la ciudad de resistencia se está constituyendo en el norte de la Argentina en una referencia importante para la comunidad internacional limítrofe. Esto es lo que queremos lograr, por eso trabajamos tanto para que la resistencia tenga brillo a partir de la música, de la danza, del deporte, de la cultura, del arte que tanto nos identifica y que tanto potencial nos brinda. El fútbol, el automovilismo, las esculturas, el arte plástico, la música, el folclore, el chamamé, la danza, realmente nos dan un potencial muy importante para que podamos en el norte de la Argentina constituirnos en una ciudad de referencia y de visita para que esto pueda mejorar la actividad económica de nuestra ciudad y generar empleo a partir de fortalecer el comercio, la gastronomía, la hotelería, los servicios, que es lo que queremos. La primera reunión tuvimos en el mes de mayo, en dicha ocasión firmamos un convenio de hermandad de cooperación entre la ciudad de Pilar, Paraguay, y la ciudad de resistencia. Hoy en esta segunda ocasión hicimos una entrega oficial de una invitación para que el intendente y la comitiva y toda la comunidad de resistencia pueda acompañarnos el 11 y 12 de octubre en la ciudad de Pilar. Tenemos, de hecho, en el mes de octubre una cantidad importantísima de actividades de interés comercial, turístico, económico, artístico, deportivo, ¿verdad? En ese sentido, especialmente para el 11 y el 12, le hemos invitado al intendente para que pueda acompañarnos con la delegación que también él considere y en ese sentido también nos ha confirmado de que en esa delegación también van a estar representantes del ámbito del arte y de la cultura acompañándolo en la ciudad de Pilar. Así que ese es el motivo de la reunión y, bueno, la invitación también a toda la comunidad de resistencia que nos pueda acompañar. Recordemos que nuestros pueblos históricamente siempre han estado unidos, culturalmente también compartimos varios aspectos, así que en ese sentido estamos reforzando los vínculos culturales, artísticos, también entre ambas comunidades y, bueno, con mucho gusto vamos a estar esperándole al intendente, a todo su equipo y a toda la comunidad de resistencia en el mes de octubre en Pilar.